¿Cómo están, señores? Bienvenidos una semana más a tu verano después de la semana pasada, del descanso de la semana pasada, con motivo de ese festivo del Jueves del Cristo, recuperamos nuestro magazine veraniego y recuperamos un poco el tono de lo que viene a ser ya un mes festivo por Antonomasia, donde las actividades se multiplican y la oferta para todos ustedes, para que salgan de sus casas y disfruten de este buen tiempo, pues se hace más que presente. Esta noche, esta tarde noche, van a estar con nosotros precisamente los protagonistas de algunos de los eventos que están por venir. Unos de ellos son precisamente los integrantes de la Asociación Cultural Peña del Burleta, que el próximo lunes celebran, bueno, pues su tradicional fiesta de los Burleta 2023. Y también, bueno, la semana que viene comienza el Arte entre Gigantes, ese festival donde, bueno, pues la formación se combina con los espectáculos musicales y cada día, desde el próximo martes hasta el sábado, habrá conciertos en diferentes lugares de nuestro pueblo. Como observarán, para que no se queden en casa, para que salgan y se diviertan con lo que es, sin lugar a dudas, un verano, pues muy activo en esta tierra de gigantes. Pues precisamente, bueno, ya saben que también tenemos a la vuelta de la esquina nuestra próxima Feria y Fiestas y son muchos los conciertos que tienen a su disposición. Vamos a ver, como siempre, bueno, pues los diferentes conciertos que van a venir a nuestra Feria y Fiestas y la posibilidad que tienen, ya lo saben, de conseguir las entradas. Comenzamos tu verano. Vive la emoción de la Feria y Fiestas 2023 en Campo de Criptana. Prepárate para una celebración llena de música, diversión y tradición. Comenzamos el 23 de agosto con la tradicional Fiesta Yeye en la Sierra de los Molinos, donde nuevamente contaremos con Maestronic y Fórmula Yeye. El 24 de agosto, Camela se subirá al escenario del Auditorio Municipal a partir de las 11 y media de la noche, con su espectáculo que la música te acompañe. El 25 de agosto, misma hora y mismo lugar, Concierto Solidario Me Cuesta Tanto Olvidarte, un tributo a Mecano. Por tan solo 5 euros, disfruta de la música de este legendario grupo y contribuye con tu entrada en las obras de los campamentos parroquiales. El 26 de agosto, regresa a la Feria Criptanense el grupo Efecto Pasillo, con su nueva gira Los Reyes del Mambo, con la que vivir una experiencia musical inolvidable. Y para los más pequeños, el 27 de agosto, a las 9 y media de la noche, vuelve el tradicional Canta Juegos, con el grupo Golosinas. Y esa misma noche, a partir de las 12, Verbena Popular, con la orquesta Nuevo Versalles y su grandioso espectáculo de música, luz y sonido. Finalmente, el 28 de agosto, a partir de las 10 de la noche, tributo a Rocío Jurado, a cargo de la artista Tamara Jerez. Y a continuación, espectáculo de variedades con el artista quiptanense Star Glam. Entradas para los conciertos de Camela y Efecto Pasillo, ya disponibles en la plataforma citycats.com o en las oficinas de correos. Y para el concierto solidario, localidades entre los miembros de los grupos parroquiales. El resto de espectáculos serán gratuitos. Más información en campodecriptana.es o en nuestras redes sociales. Campo de Criptana, te esperamos en nuestras fiestas. Pues comenzamos, como decía, este resumen, este repaso por lo que va a ser la actualidad de los próximos días, entrevistándonos para ello con Manuel Pintado, presidente de la Asociación Cultural Peña El Burleta, con quien vamos a hablar de esta fiesta de los Burleta, que como cada 14 de agosto, llega fiel a la cita veraniega. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido un año más. Bueno, 31 años, Manolo, ya de fiesta de los Burleta, haciendo grande el verano criptanense en una fecha, bueno, pues también muy señalada. ¿Cómo afronta la peña esta nueva fiesta? Bueno, pues más o menos la afrontamos como todos los años, con mucho trabajo, con todo el verano implicados y con muchas, bueno, pues muchas horas dedicadas. Pero también con ilusión de que para que ese día sea un día importante y siga siendo un día grande para nuestra asociación y también para el pueblo, lógicamente. Una fiesta, una gala que necesitaba, señores, de una imagen. Precisamente se convocaba ya ese concurso de carteles que también, bueno, pues lleva ya varios años y se fallaba la imagen. Que en este año, además, la temática va sobre Estudio 43, una temática... Es Estudio 54. Estudio 54. Sí, Estudio 54 era una discoteca mítica de Nueva York, donde, pues, tuvo mucho éxito, mucha fama. Y se organizaban muchas grandes fiestas, asistían muchísimos famosos y más o menos, pues, cubrió una época importante en los años 80 de nuestra historia. O sea, hemos querido, pues, hacer un poco referencia a eso, ya que nosotros, pues, estamos también muy vinculados con la música y con esas cosas, pues, hemos querido, pues, meternos en ese mundo de los años 80 para hacer referencia a esto. Esa era la temática que le pedís a los participantes. ¿Y qué tal el resultado de este año del concurso? Bueno, bien, el resultado interesante. Hemos tenido participación también de diversos sitios, también de aquí, de la localidad, pero también de la geografía española. Y este año, con las novedades que hemos tenido, hemos hecho una sección de una categoría especial para personas discapacitadas y tal. Y eso, hemos hecho un proyecto con una asociación de Tomelloso, que esperamos que el año que viene lo podamos ampliar más a otras asociaciones. Y en ese proyecto, pues, hemos, también, los incluíamos dentro de la misma temática con una valoración con el mismo jurado, pero teniendo en cuenta un poco las capacidades diferentes de estas personas, que, sí, están vinculadas al mundo del diseño y esas cosas, están haciendo cursos de eso y entonces les hacía mucha ilusión. Nosotros les hemos puesto eso y estaban encantados. De hecho, hemos tenido siete, casi el mismo número, o algunos más de la categoría normal, pero de la categoría especial. Hemos tenido siete obras de carteles que nos han gustado mucho porque hemos descubierto que quizá estos muchachos, esta gente, se ha documentado mucho a la hora de realizar ese trabajo. Se ha documentado mucho, hemos visto detalles que aparecen en la historia de esa discoteca, casos reales que también en la película hacen mucha mención, pero que yo he visto que antes de hacer algo, ellos se han preparado bien y se han documentado. Y eso, pues, está de valorar también a la hora de saber un poco de lo que va el tema. Ahora, ha sido una gaditana, la ganadora, ¿verdad? Sí, sí, ha sido una chica de Cádiz, se llama Loreto del Castillo, la ganadora. Y, bueno, pues, sí, el segundo en la categoría normal, el segundo es Diego Torrella, que es un chico de aquí, de Cristana, los cuales les doy la enhorabuena ya, aunque ya hemos tenido ocasión de hablar con ellos y tal, después del fallo del jurado, que fue el día 21 de julio. Y luego también en la categoría, como digo, de categoría especial, con este grupo de personas, pues el ganador ha sido Anselmo Ponce, que es un chico de Tomelloso. Hemos tratado de, el cartel va en portada y van también en los carteles que hoy están por todos los comercios de Cristana y eso, pero también hemos hecho un guiño a las otras dos personas que han conseguido, pues, eso. Y el cartel de Anselmo lo hemos utilizado como la imagen de la entrada y el de las invitaciones, ha sido el de Diego Torrillas, con lo cual ha puesto un poquito para que aparezcan por todo también, no solamente el ganador. Muy bien. Así que... Bueno, pues todos han tenido ahí también su parte importante para poner una imagen a una fiesta, señores, que como yo les decía al principio, es ya, sin lugar a dudas, importante nuestro calendario cultural veraniego, y lo decías al principio, Manolo, ¿se hace pesado el hecho de, bueno, pues meterse en verano y preparar un espectáculo de estas características? Yo no sé si la gente, bueno, pues está tan activa como puede estar para cuando llega el carnaval, ahora con estas fechas tan veraniegas, ¿o cuesta más poner a la gente en marcha? A ver, cuesta ponernos en marcha a todos, no a la gente, cuesta a todos. Bueno, pues, porque hacer un evento de estas características supone mucho. Tengo poco más anécdota, este año hemos tenido renovación de la Junta, y han entrado personas nuevas a la Junta Directiva, y en plan broma y todo eso, te dices, si yo lo sé, si yo subiese esto antes, no me hubiera presentado a la Junta. O sea, que es un poco lo que golleva, pues, muchísimas reuniones, muchísimas de organización previa, y luego hay que pasar a la acción, lógicamente, primero organizar, y luego hay que pasar a, pues, a plasmar todo eso, decorados, bailes, elegir música, grupos de baile, vestuario, coreografías, ensayos, todo eso, pues, supone un esfuerzo grande por parte de un grupo muy importante de gente, de mucha gente que participa. Entonces, todo eso, organizar todo eso, y para que el día 14 todo funcione, supone un entramado importante de todo, de muchas cosas. ¿Cuánto tiempo puede llevar, Manolo, de preparativos? Pues nosotros empezamos, es que, nosotros empezamos siempre en mayo a tener las primeras reuniones de la Junta o de organización, preorganización, que vamos, como vamos a, porque hay que empezar luego con el tema del cartel, pues ya tienes que dar un plazo en el tema de las bases, tienes que, tenemos que tener unos plazos, los grupos, los bailes, los tal, y entonces, supone, también, el tema de, a la hora de elegir cosas, pues también se nos va haciendo más difícil, nos cuesta más elegir un tema que porque ya hemos, han pasado 31 años, en los cuales hemos hecho muchas cosas, entonces, para no repetirnos, tenemos que alguna, pues, indagar más, visualizar más cosas, pensar más, y nos supone mucho más esfuerzo que al principio, que todo era nuevo, para nosotros, y entonces cualquier cosa te podía encajar, y ahora, pues no, porque también, no solamente nosotros, sino que hay otros sitios, otras cosas, actos que se hacen en Cristana, también vinculados con la música, que también hacen sus cosas y tal, y también hay que tener un poco de cuidado para no pisarte, no repetir, no hacer cosas que estén haciendo otros, que también, pues oye, o que otros que hacen cosas que también tienen el mismo cuidado para no hacer las nuestras, y un poco así, entonces, todo eso supone, pues, un cúmulo de cosas que, hasta que las, las tienes en marcha y las vas consiguiendo, pues, te cuesta, pero, luego veo también, por toda la noche que estábamos ensayando, domingo, en el auditorio, el sábado también, ve a la gente ahí, gente joven, que un sábado por la noche esté ahí ensayando, cuando toda la gente se va por ahí de marcha, y de las cosas, pues, también te, es algo que te llena de orgullo, porque dices, joder, aquí hay gente que, que por lo menos, el compromiso lo sabe llevar, y se vuelca de lleno, los de todo el grupo de gente que han llevado los bailes, los coreógrafos y todo eso, llevan un trabajo este verano súper intenso, y yo desde aquí les quiero agradecer todo ese esfuerzo, porque ha sido un esfuerzo muy grande, en unas condiciones de muchísima calor, en sitios que no tenemos aire, como es la nave, como es tal, y que para ellos, pues, bueno, pues, han hecho un esfuerzo sobrehumano casi, para llegar. Bueno, los aspectos también que nos llaman mucho la atención de esta fiesta Manolo son los decorados, el escenario, ya sabemos, conocemos todos el auditorio, las grandes dimensiones que tiene ese espacio, pero año tras año os intentáis, bueno, pues, renovar para ofrecernos cosas nuevas. ¿Cómo se va a emular ese Estudio 54? Pues, es una estructura más o menos como, así, bastante grande, como siempre solemos hacer, las dimensiones son más o menos las mismas, va a tener, bueno, pues, está enfocado como la estructura de una orquesta, en la que hay, pues, estructuras metálicas, donde soportan luces, donde soportan los puentes de talos o sonidos, está simulado así, y, bueno, pues, hay alguna sorpresa que otra que va a tener el decorado este año, que no quiero desvelar, porque quiero que sea un poco sorpresa, y espero que vamos a hacer ahí un, vamos a darle un giro también ahí a algo, y espero que resulte bien, no sabemos todavía, porque hasta que no hagamos un ensayo con eso, que lo esperamos hacer esta semana, pues, no sabemos cómo va a quedar, pero, bueno, yo espero el decorado, creo que va a quedar bonito, dentro de eso, aún no a la gente le podrá gustar más o no, pero, en general, quedará bonito, y si tenemos un, y podemos ofrecer un buen espectáculo de luz y sonido, pues, mucho mejor. Un formato que va a seguir más o menos las mismas características de otros años, combinación de baile, con humor, un poco, variedades, ¿no? Sí, el formato va a ser variado, para que la gente se pueda, no sé, pues, yo qué sé, no sé, se pueda distraer lo máximo posible, de alguna forma, que hablemos la atención, no sé, la gente no esté pensando, o hablando con nosotros, sino que tengamos siempre al público centrado, que ahora hay un parte de humor, ahora viene un premio Burleta, en el cual hemos tratado también de que sea para ser más ameno, hacerlo con vídeos y en la pantalla, y eso, pues, conlleva, pues, también mucho más trabajo, pero, a su vez, también vemos que es mucho más dinámico, y la gente, pues, lo ve mucho más, mejor, les entra mejor que si están escuchando de un texto leído, o sea, toda la gente en eso coincide, nos lo dice siempre, muy un acierto, un acierto, el tema de los vídeos, y el tema de visualizar todas las cosas de los premiados. El objetivo pasa por olvidar las cosas diarias, nuestra rutina, y pasarlo bien en esa noche de 14 de agosto, 11 de la noche, en el auditorio del ferial. Vamos a conocer a los premiados, Manolo, porque tenemos tres nuevos burletas este año. Sí, pues, mirad, yo este año, cuando hacía recuento, digo, es que son 31 años que llevamos ya, 32, pero perdimos el de la pandemia, pero 31 años de actividad con el tema de la gala, y que así, ni más ni menos, que ya tenemos entre dos, casi 100 premios burleta en un pueblo de 14.000 habitantes. O sea que eso da un poco la imagen de lo que es este pueblo y la actividad que tiene en cultural, social, deportiva, en muchos ámbitos, en religiosa, en muchos ámbitos. Entonces, y las grandes personas, y grandes, que aunque sean pequeñas personas, han hecho grandes cosas, y que son de este pueblo, y que siempre decimos que son gigantes, porque lo son. Entonces, yo creo que es admirar, pues, eso. Nosotros hacemos recuento un poquito, y a mí me da gusto repasar todo el palmarés que tenemos, que lo tenemos en un archivo, todo. El año tal, los premiados fueron estos, el año actual, todo lo tenemos a eso. Y me da gusto, alguna vez, siempre que empezamos la gala, echamos vista atrás y empezamos. El año que empezamos, el 91, los premiados son estos, el año tal. Incluso la gente que llega nueva a la Junta y todo eso, pues, oye, pues ese yo no lo me acuerdo, y ese yo no lo conozco, y ese tal. Y hablamos de ellos y todas las cosas. Y eso es enriquecedor, porque son gente de nuestro pueblo que ya, muchos ya no están, que ya desgraciadamente nos han dejado, pero que el recuerdo lo tenemos ahí. Este año, además, tres nuevos. Vamos a empezar a hablar. Lo nuevo, el premio de este año. Pues mira, este año voy a empezar por la hermandad de la Santísima Virgen, que coincidiendo con el 800 aniversario, la celebración de ese aniversario importante, la aparición, siguiendo un poco también el acontecimiento del año pasado, que celebró el voto de la Virgen, con respecto a su festividad, cuando el Ayuntamiento hace, que deja ya dicho que va a ser siempre el mil día ES, el lunes de Pascua y tal. Bueno, pues queremos de alguna forma, hemos visto conveniente entregar este premio a una hermandad, que no tenemos datos, desgraciadamente, de constitución y de cuándo empezó a funcionar, por la desaparición del archivo histórico de nuestro pueblo, pero que todos pensamos que es una hermandad que empezaría primero, a cuidar todo eso, transmitiéndoselo de padres a hijos, y de vecinos entre vecinos, y que después, pues, empezaría una serie de personas que se dedicarían más intensamente a mantener todo eso, y que de ahí nacería, pues, la hermandad de la Santísima Virgen, y que posteriormente tendría una junta directiva que rigiera un poco todas las cosas. Hoy día, pues, tenemos, lógicamente, una junta directiva después de otras muchas, tenemos datos solamente a partir de la Guerra Civil, y tenemos una junta, pues, eso, que, gracias a ellos, pues, a la junta actual y las juntas anteriores, pues, tenemos un santorio en las condiciones que está, tenemos la imagen de nuestra Virgen, siempre que, bueno, pues, la puedes contemplar bellísima, tenemos una serie de cultos, una serie de actividades religiosas que mantienen esa devoción a nuestra patrona, y entonces, todo eso, pues, es trabajo, trabajo, trabajo de unas personas que desinteresadamente ofrecen su tiempo al servicio de los demás, en nuestro pueblo, en este caso, y de nuestra madre, la Santísima Virgen de Cristana. Entonces, por eso, es uno de los premiados este año, coincidiendo con su aniversario, y consideramos que era su año para poder valorar todo eso. Otro premiado es una orquesta, la Orquesta Ciudad de la Mancha, una orquesta de plectro y guitarra, que es todo lo contrario, no tiene la antigüedad, no tiene tantos años de tradición como la hermandad de la Santísima Virgen, pero que en su corta tiempo, en su corta trayectoria, que son poco más de diez años, tiene doce años de vida, más o menos, pues ha conseguido estar en unos niveles altísimos en cuanto a calidad musical, es, consideramos que tienen, bueno, pues, a estar en un nivel de lo mejor, ahora mismo, en cuanto hablamos en orquestas de este tipo, o de grupos, agrupaciones, a nivel nacional, participando en sitios con unos proyectos muy bonitos, unas cosas, pues proyectos como, pues, de García Lorca, con este musical, también hicieron unos conciertos ahí en el, en el Tisermord de Misa, en Madrid, rodeado todo de obras de arte, tienen infinidad de cosas ya hechas, y de, de composiciones musicales, que debido, bueno, pues a esa, eh, a ese, saber hacer bien, a elegir, temas musicales complicados, complicados, porque sí, a, bueno, pues al, a saber, y originales a la vez, originales a la vez, para ese tipo de instrumentos, saber reactualizar la música. Exactamente, y luego también, pues eso, pues tener un, una buena batuta, un buen director, que también sabe gestionar todo eso adecuadamente, yo creo que ha alcanzado, pues como digo, unos niveles de, 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 en el panorama musical, muy importantes, en, en nuestro país. Entonces también, pues a pesar de que es una orquesta Nobel, y hay, incluso sus componentes son muy jóvenes, no alcanzan ni 30 años de edad, la media de edad de todos, pero consideramos que tiene una trayectoria importante, y que no es fácil una orquesta, de plectro y guitarra, no tiene, digamos, las mismas oportunidades, que otro tipo de orquesta, porque estamos acostumbrados, de que te hablan de una orquesta, sinfónica, o tal. siendo la misma música, siendo la misma tal, pues se enfrentan, digamos, a otras dificultades distintas, a las otras orquestas, que ya todo eso lo tienen ganado. Organizadores del arte entre gigantes, que hoy estarán con nosotros para hablar precisamente de... Efectivamente, y me ha faltado decir eso, que, que uno de los proyectos más ambiciosos, que llevan a cabo el año 2020, fue el festival arte entre gigantes, que es un festival que, bueno, pues combina la música, la formación, y combina los sitios emblemáticos y bonitos de nuestro pueblo, donde se ofrecen conciertos de alto nivel, con músicos, y eso de alto standing, que también es importante, haciendo, pues de alguna forma, dando una imagen de Campo de Cristana, muy importante, muy importante, no solamente en nuestro pueblo, sino también fuera de nuestras fronteras, donde va a llegar también la cultura de nuestro pueblo. Muy bien, pues para él también merecido el burleta. Y en último tenemos a alguien muy especial también para la peña, ¿verdad? Pues el último premio, es José Andrés López de la Rica, el que ha sido pregonero este año, que todos conocemos muy bien. Este chico, pues sí, alguien muy querido para nosotros, realmente, porque lo conocimos desde muy jovencillo, el año 94, empezó con nosotros, tenía 14 años, 14 años, y empezó saliendo donde conoció nuestra peña, conoció el carnaval, se involucró muchísimo, fue también muy activo en carrozas, la construcción de carrozas, eso, y luego, pues bueno, pues este chico tiene una mente privilegiada, yo siempre digo que tiene, que es un genio, es un genio que tiene, un don especial, y que en algunas ocasiones, pues es, su mente va por delante de lo que pueda hablar su boca, y de lo que pueda pensar otro, que no es poco, que no es poco, yo lo voy a contar como anéceta, con el permiso de él, y no creo que se enfade, yo tuve la satisfacción, tengo la satisfacción de contar con él en la peña, hasta la actualidad, de convivir con él en muchas ocasiones, y también estuvo trabajando, estuvimos trabajando juntos, compartimos trabajo, estuvo 12 años trabajando conmigo, trabajando juntos, entonces yo cuando lo veía algunas veces, que estábamos en el trabajo, y le decía, José Andrés, o José Anás, esto no sé qué, o hay que mandar esto, y le decía, leete eso, no sé qué, o hacíamos un curso, que tenía que leer un texto, y leía el texto, y me había dado media vuelta, y ya había terminado, y yo decía, pero si esto es imposible, ¿cómo puede ser? Digo, es como cortocircuito, no sé si os acordáis de la película, del robot este, que leía, y pasaba el libro así, con una velocidad asombrosa, pues yo decía, que era algo parecido a eso, a ese robot, y entonces, bueno, yo siempre le, de alguna forma, cuando trabajábamos juntos, le animaba, a que sacara todo eso que llevaba adentro, que lo pusiera en marcha, porque tenía unas cualidades, unas virtudes tremendas, de cara a la interpretación, de cara sobre todo a escribir guiones, de cara a eso, y se lanzó, se apuntó a unos cursos de guiones de serie de televisión, se apuntó a cosas así, hasta que, bueno, pues empezó con el tema de monólogos, lo cogió Paramount, hizo cursos también de improvisación, y de cosas también, sí, y luego, pues formaron la compañía esta de Cortacable Rojo, que fíjate, junto con el Rey León, son las dos puestas en escena más longevas, en la Gran Via de Madrid, ahora mismo, son los más, porque llevan 12 años ya ellos, en escena, en la escena, poniendo el espectáculo ese de improvisación, que es muy, bueno, pues como va cambiando siempre, pues la gente le repite, puedes ir repitiendo, claro, porque nunca te pasa lo mismo, te lo vas a pasar bien siempre, y bueno, y también, pues eso, pues, una persona que empezó con nosotros, empezó con el tema de las chirigotas, empezó con las chirigotas en la escena, creó su propia chirigota aquí en Cristana, en la carrera ciudad de Los Molinos, y ha avanzado mucho más, ahora tiene en cartel en Madrid, una obra de teatro, Aristócratas con versos, que se estrenó aquí en el Teatro Cervantes, pero que ya la ha llevado al teatro, con personajes, con intérpretes profesionales, actores profesionales, y el día 3 de julio lo estrenó, y que tuvimos la suerte de estar en el estreno, y bueno, pues todavía está en cartel, en el Teatro Figaro de Madrid, con lo cual yo a José Andrés, quiero trayectoria importantísima ya, en el pregón nos lo demostró tan bien, el pregón que nos dio tan espectacular, tan emotivo, divertido y emotivo a la vez, y bueno, pues es alguien muy querido para nosotros, para mí, él ya lo sabe, Yo no sé, Manolo, si se rompe la regla escrita esta, de no premiar a nadie de la asociación, no sé si es la primera vez que sucede, o ya sucedió otra ocasión. No, no ha sucedido nunca, nunca hemos premiado, había una regla, había una regla en nuestra asociación, que eso, que cuando pensamos en la gala, dijimos, para no convertir la gala en dar premios, o sea, gente de nosotros, en autobombos, como, en autobombos, tal, eso, que muchas veces ya se desvirtúa, todo lo que es eso, pues, vamos a decir, que no vamos a dar ningún burleta, a personas integrantes de la asociación, yo, José Andrés, llevábamos ya varios años pensando, en hacerlo, y siempre teníamos un poco ese obstáculo, como lo salvábamos, pero ya, visto lo visto, la gente, los nuevos integrantes de Junta, y todo eso, lo venden con otro prisma, lo venden con otro punto de vista, y entonces deciden, que, que el tema de José Andrés, es un poco, que ya se sale fuera, de las fronteras de la Peña, que ya no es premiar a alguien, solamente por el hecho, de estar en la Peña, sino por el hecho, ha llegado mucho más allá, está en otro nivel, y creemos que, también era un año importante para él, por el tema de su, puesta en escena del teatro, de la obra de teatro en Madrid, por el año de ser pregonero, por el año, y nosotros no podíamos ser menos, teníamos que, ya que llevábamos varios años pensándolo, teníamos que estar ahí, y hemos hecho un poco, y hemos cerrado un poquito el ojo ahí, a esa, esa norma que había, y hemos, y hemos decidido de hacerlo, porque creo que José Andrés, se lo merece muchísimo, y nosotros encantados de poder hacerlo, estamos todos muy contentos, además, fíjate, que mucha gente de los antiguos, que yo pensaba decir, lo que tú me acabas de preguntar, esa norma tal, nadie, no lo ha dicho, nadie me ha preguntado, oye, esto, nadie, nadie, todo lo contrario, yo creo que todo el mundo es partidario de hacerlo, y estamos, enormemente satisfechos, de que el día 14, este José Andrés, como premiado, porque no sé si sabrá como José Andrés, o como la caracterización, que tiene cada 14 de agosto, en esa fiesta de burleta, de vecina, no lo sé, eso va a ser también sorpresa, lo veremos en esa grada, porque puede ser sorpresa, el primero para ti, para todos, lo de los, los, los que, los que, los que, los que, los que ha hecho, en sucesivas jalas, y cosas de eso, siempre ha sido algo que nunca, siempre lo hemos dejado a su libre albedrío, albedrío, y, pero aparte de eso, el tema de, el tema de este año, pues todavía mucho más, este año, porque como era un poco complicado, estar en la mesa de premiados, tener eso, pues todavía, eso, y además, nunca nos ha contado, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, nunca lo hemos visto, siempre ha sido sorpresa, tras sorpresa, y como siempre ha sido sorpresa, pero sorpresa, gratas sorpresas, pues nosotros hemos mantenido siempre, eso le hemos permitido siempre, decir, a Josán, lo dejamos que haga, con plan libertad, para actuar, como él considere, y este año, pues no sé, con qué nos sorprenderá, yo espero que este año, nos hará algo, bien, algo gracioso, que la gente se divierta también mucho con él, yo creo que sí. Pues veremos qué sucede esa noche, del 14 de agosto, 11 de la noche, Auditorio del Recinto Ferial, ya lo saben, la fiesta de los Burleta, nos espera, Manolo, tú hablabas de una gran cantidad de gente, que prepara, que trabaja, que está detrás, que se pone delante, en las actuaciones, pero también hay mucha otra gente, bueno, pues que colabora desinteresadamente, patrocinadores, que avalan esta fiesta, sin los cuales también, pues esto no saldría delante, ¿verdad? La verdad que, es algo que, que muchas veces lo pienso, porque es cierto, es, no solamente la gente que está ahí a pleno, pulmón, dando todo, todos los días, están sellando, sino que luego hay muchísima gente detrás, ahora están ultimando el tema de vestuario, están todas las madres, las tal, o gente que les está confeccionando los trajes, el día que estuvimos montando el decorado, tuvimos mucha gente, que aunque ya no están activos en la peña, se vuelca ese día, para ayudarnos a montar todo el tinglao, entonces hay, pues una cantidad de personas también, como no, toda la gente que colabora, con anunciantes en el programa, pues la gente que tiene empresas, negocios y tal, en el pueblo, que todo, año tras año, pues están ahí, para aportar su grado de arena, y ayudarnos a poder hacer todo esto, que sin duda, sería impensable, si no fuera por la ayuda de tanta gente, o sea, yo de aquí quiero agradecer, a todas esas personas, a todas las familias de la peña, a los propios peñeros, por supuesto, pero a sus familias, especialmente a sus familias, a toda la gente que hay detrás, todos los colaboradores, que desinteresadamente, pues nos ofrecen su apoyo, y tenemos un programa bonito, que se confecciona año tras año, y luego, pues eso, por un montón de personas, que nos ofrecen su ayuda desinteresada, también para muchas cosas, con lo cual, es algo, que va más allá, que no se puede apreciar, ni valorar, así, pero es algo que se siente, y es bonito, y a la vez, pues enriquecedor, ver que tanta gente, está de tu parte, y te ayuda, y te anima a seguir adelante. Un programa, bueno, pues en el que se hace, menciona estos premios Burleta, los saludos oficiales, pero que también es un programa, pues abierto a la familia Burleta, ¿verdad?, donde se recogen muchos testimonios, muchas historias, de peñeros, que, bueno, pues quieren contar precisamente, por qué están ahí, y qué les aporta la asociación, ¿verdad?, claro, sea, yo que sé, o cómo una persona, llegó a estar toda la familia, no sé, es un cúmulo de cosas, que son, yo que sé, pues detalles, y recuerdos, bonitos, que te hacen, pues bueno, pues seguir adelante, como he dicho antes, porque todas esas cosas, son esas vivencias, es lo más importante de todo, la parte de que, podamos salir en carnaval, de que hagamos lo que nos gusta, de que hagamos esta gala, y todo eso, pues bueno, pues todas esas vivencias, de amistad, de compañerismo, de cariño, de esos sentimientos, que se viven, pues creo que es, todavía mucho más valioso, que lo otro. Pues es, entradas a la venta, al precio de 10 euros, ¿dónde las podemos adquirir, Manolo? Pues las entradas, las tienen todos los miembros de la peña, mantenemos el precio, todo ha subido, pero nosotros mantenemos ahí el precio, estamos intentando, de no agravar mucho, ya que las circunstancias, de mucha gente, no están pasando por el mejor momento, estamos intentando, de ofrecer la posibilidad, de que todo el mundo nos acompañe, de que no se excluya a nadie, de que todo el mundo pueda estar ahí, esa noche, acompañándonos, yo sé que va a ser una noche bonita, se lo van a pasar bien, que va a haber algo diferente, que no va a ser salir a tomar algo a una terraza, que para eso tenemos muchos días, muchos sábados, el propio viernes, tenemos un fin de semana anterior, que se puede hacer, y el lunes, pues es un día ahí, un poco fuera de traste, que es como un lunes sábado, que puede ser un día importante también, hacer una cosa distinta, y que yo les aseguro, que van a pasar una noche agradable, y van a disfrutar, y les animo a que estén con nosotros, y que se sumen, y que también, pues nos ayuden, en esa colaboración económica, que supone poner un evento de estas características en marcha, en muchos los gastos que conlleva, entre vestuario, decorado, la iluminación, el sonido, son apartados importantísimos, aparte de otras muchas cosas, que tenemos que pagar, entonces, posiblemente eso, que del antemano, les agradezco todo su apoyo, porque sé que van a estar ahí, y sé que van a colaborar con nosotros, y nosotros intentaremos de corresponder, de la mejor forma posible, haciendo de pasar una noche inolvidable, y que donde puedan disfrutar muchísimo. Muchas gracias. Bueno, señores, noche del 14 de agosto, noche de Peña el Burleta, de diversión, de música, de baile, de espectáculo, en definitiva, con ese Estudio 54, que nos han preparado, con esos nuevos, tres premios Burleta, y bueno, pues con lo que es este, maravilloso espectáculo, que hay que realizar. Manolo, pues que se dé muy bien esa noche, y por ahí ya nos veremos. Pues muchas gracias, y esperemos que sí, esperemos que nos haga buen tiempo, que el tiempo, aparte de este calor, y además estos días anteriores, aparte de este calor que nos está haciendo, anteriormente a la gala, pero esperemos que la noche esa nos respete, y que podamos disfrutarla todos. Muchas gracias. Pues a disfrutar. Señores, nosotros vamos a continuar nuestro programa, y lo hacemos, bueno, ya lo saben que tenemos una sección, dedicada a la decoración, en colaboración con el portón de Critana, María Balbuena, vuelve a darnos, bueno, pues consejos de decoración veraniega, vamos a ver que nos cuenta hoy. Hola a todos, bienvenidos otra vez, a este nuevo programa, que hacemos el portón de Critana, yo soy María Balbuena, y estoy aquí para aportaros ideas, siempre intentando, que cojáis alguna, alguna noción, para, si me queréis preguntar por teléfono, quizá llamar al portón de Critana, o incluso aparecer en internet, que tenemos la página web, y tenemos también numerosas ideas, pero aquí, os voy a dar un input de, de qué poder hacer con todas esas cosas, de homenaje, que quizá, tenemos aparcadas en nuestras casas, o que os apetezca, os apetezca, que os pueda, os pueda dar alguna idea, alguna ayuda, de cómo utilizar, y para qué, porque hay tantísimas cosas, que ahora, nos volvemos locos, que poner, cómo, y cómo mezclarlo, entonces, pues os voy a, os voy a enseñar algunas cosas curiosas, que quizá no sabemos que teníamos, al alcance de nuestra mano, y que puede ser alguna idea, incluso, no solamente para decoración, sino para tener algún detalle, con alguno de nuestros familiares, y demás regalos, en listas de bodas, o incluso, un detalle romántico, y de, hablando de detalles, detalles románticos, os voy a enseñar, una cosa muy curiosa, que es una cestita, que vimos, en uno de nuestros viajes, nos gustó mucho, porque siempre estamos buscando, a ver cómo sorprenderán, a nuestros seres queridos, pero esta, es una pieza, que viene para más de una persona, incluso, cuatro, de nuestros familiares, porque, tiene, además unos platitos, tiene, pues para hacer, un tipo de picoteo, o algo en el campo, que nos va a facilitar, también, que pongamos una, una mantita, y nos tiremos, y nos apetezca, os voy a enseñar, esta cosa curiosa, es esta cestita de mimbre, que, pues bueno, tiene, tiene sus agarres, súper fáciles, que puedes llevar en el coche, además, no, nadie puede, puede, puede enterarse, de que, de que la llevamos, y con una mantita, pues la cubrimos, pero, también, si podemos llevar comida, dentro, nos permite, porque tiene una pequeña nevera, os voy a enseñar, lo que tiene dentro, que es divertidísimo, ah, esta es la, la pequeña nevera, de las, la que os hablaba, que se pueden llevar, tanto fríos, como calientes, y si, porque está perfectamente, hermetizada, y podemos meter, pues el hielo, porque también tiene, una película de plástico, que dejaría, que estos hielos, no se deshiciesen, y no se nos mancharía todo, y además, nos mojaría, pero tiene, como os he dicho, cuatro servicios de platos, unos tenedores, tiene unos, cuchillos, para la sal, y la pimienta, que viene al mínimo detalle, las cucharas, y unas tacitas, aquí dentro, como si queremos, algún consomé gazpacho, que es el caso, quemadre pepino, pues cualquier idea, que se nos ocurra, e incluso un desayuno, podemos también, preparar para un pequeño colacao, café, y cada uno, pues lo que nos apetezca, nos deja un pequeño hueco, para dejar más comida, pues los secos, y demás, que no tengan que estar refrigerados, o una pequeña mantita, yo tengo una en casa, que es, vamos, es ideal, la he utilizado varias veces, como para amigos, como para mi pareja, y es un detalle, y una cita perfectos, yo os lo recomiendo, estamos llenos de campo, por todos sitios, y en algún sitio, con río, podemos, tener esta gran idea, para impresionar, vamos a, hablando de, pues de, materiales naturales, materiales naturales, para nuestra decoración, os voy a enseñar también, algo curioso, que en la zona, pues bueno, no veo, no veo tantas, tantas cosas, que nos pueden servir, para los, los pequeños amigos, que son nuestras mascotas, es una camita, de, de, de perro, bueno, que los gatos, pues también, también los hemos probado, y también nos pueden servir, que tiene una pequeña almohada, y, es, es estética, que vienen a ser todas, pues como, como muy feas, y me parece que puedes dejarlo, en cualquier rincón, y encima portable, siempre, con nuestros, materiales naturales, vamos a, a daros unas también, ideas, para, nuestro homenaje, nuestra cocina, nuestras mesas, etcétera, etcétera, como venimos haciendo, en estos últimos programas, pero con un, un refresco, de distintos colores, más fresquitos, y además, con otras ideas, que no hayamos hecho, os voy a enseñar, algo también, pues curioso, y apetecible, que es, pues bueno, un, un, un platito, con, con una tapa de cristal, que podemos utilizar, para helado, que podemos utilizar, para mantequilla, incluso para hacer un plato, que, pues podamos sorprender, dejándolo, encima, de un plat, de otro plato, en cada uno, de los comensales, esta cerámica, que tiene, pues unas, unas motitas, nos es muy agradable, porque nos va a ir, con, con casi todo, lo que tengamos, en nuestra mesa, mezclando también, con nuestra loza, de blanca, usual, que, que creo, que todo el mundo tendremos, y además, pues con tonos, veis, con tonos de color, nos va a ir perfecto, y a la hora de poner, nuestro plato con, con tapa, nos queda también, una apariencia, bastante bonita, esto es una, esto es una idea, perfecta, también lo hemos adquirido, en uno de nuestros viajes, y encantadas, de, de siempre estar buscando, los artesanos, de la zona, allá donde vamos, para traernoslo, y ofrecerlo, como nuevas ideas, os voy a enseñar, también, una, una mosquitera, que, esto nos va a permitir, tener esas comidas, cenas, en, en la zona de exterior, y que podamos poner, pues, allá la comida, que tengamos que sacar, no tener que estar, solamente, guardándola, en, en la zona de la cocina, y es bastante bonita, la base es de madera, ahora mismo, tengo metidos, una, también unas lozas, de, de nuestros tonos, pues, esta es una, un rosa, un rosa palo, bastante bonito, un rosa empolvado, que es más bien marrón, y nos va, pues, con los tonos beige, siempre hablamos de colores, eh, en la decoración, y tanto en la mesa, como en, en el resto, de, de los ambientes, hay que meter un poco de color, eh, sin pasarnos, hasta que ahí tenemos nuestra, nuestra protección para, para la comida, otra cosa curiosa, que os quería comentar, y que tampoco, tampoco había visto, son unos platos, eh, tipo buffet, son bastantes comunes, de, de la cárcel, y de los campamentos, que vemos en las películas, pero, son, son muy divertidos, porque, puedes hacer una mezcla de comidas, también diferente, estamos hablando de citas, estamos hablando, de, de, de nuevas ocasiones, que, que, que aportar a nuestros seres queridos, entonces, hay, esta es una forma divertida, de servir la comida, y porque no, muy original, que además, puedes, eh, poner, bandejas al centro, con el mismo, con la misma historia, estas, eh, pues, cada uno, podemos, somos, somos libres de elegir, se pueden poner migas, se pueden poner, eh, lo que tenemos típico, un quesito, se puede poner, eh, el, el pisto manchego, o distintas clases de pisto, que, por qué no, podemos poner distintas clases de pisto, en cada uno de los, de los cuadraditos, y aquí, pues, o salsas, y lo mismo, una mesa llena de platos carceleros, que me parece, un toque divertido, vamos, con más ideas, que os podemos aportar, para esas citas, eh, desde el portón de, bueno, aquí tenemos una, una, eh, pues, una despensera, portable, que, como de, como no la vamos a conocer, desde pequeños, nuestras, nuestras madres, nos guardaban aquí, en la comida, y yo creo que algún, algún operario, se lo llevará, todavía, a comer, eh, a su, a su, trabajo, y la, pues, su señora, le pone la comida tan rica, y si incluso se mantiene caliente, y fría, porque, esto, es perfecto para mantener la comida, a mí, me parece, también, muy divertida, una forma de mostrar nuestras, nuestras cenas, nuestras comidas, eh, con esta cosa tan sencilla, y de toda la vida, pero que, es poco usual, en las mesas, eh, que, en las mesas que montamos, tan monas, pues, os voy a enseñar, cómo podría quedar, encima de un plato, de cerámica, y, y con nuestro tono, o sea, con nuestro tono, o tostado, o sencillo, y podemos meterle color, pero me parece algo, muy divertido, y en la que montamos el plato, con, con mucha originalidad, porque vamos a ser solamente, eh, seres de platos, somos seres de todo, otra nueva idea, que, que os, que os aportamos, os voy a enseñar ahora, también, sigo, con la, con, con la intención, de, de promulgar, las tablas, las tablas de madera, para la decoración, esta es una tabla de quesos, en la que se pone, pues, un poquito de aceitunas, cualquier, cualquier encurtido, que nos apetezca, pues esa cebolla, rosa, que, que también es muy característica, de esta zona, y un picoteo de pan, para ir mojando, y aquí tendríamos nuestro queso, esta tabla, en especial, tiene la guillotina, que, eh, pondríamos el queso debajo, no me voy a poner los dedos, que me lo, que me lo voy a destrozar, eh, y, eh, cortamos tan fácilmente, y tenemos todo, en, 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 en un utensilio, además, muy, muy bonito, para nuestra mesa, que también nos puede ir perfectamente, con todo, con la loza blanca, etcétera, etcétera, y, eh, con los materiales naturales, que siempre estamos, estamos exaltando, ya tenemos, muchas, muchas ideas, para, para, para nuestras, nuestras comidas, volvemos a los platos, de, eh, a los vasos, de, de plástico, estos son muy prácticos, para el exterior, ya los hemos comentado, en otro programa, pero sigo, sigo, dándole, dándole importancia, porque son, eh, muy prácticos a la hora de estar con niños, comidas, con muchísimos familiares, que se meten en la lavavajillas, y ni te enteras. con esto, os, os doy, os mando un saludo, me alegro, de, de poder estar aportando, ideas, y espero que, que nos llaméis prontito, para, eh, pedirnos cualquier consejo, al portón de Criptana, María Valbuena, y os mando, muchos besos, feliz verano. ¿Vale? Pues continuamos con nuestro programa, y como observarán, como yo les decía, el mes de agosto, y sobre todo ya a mediados de agosto, se nutre de, de numerosos actos, entre ellos, uno que ya se está abriendo hueco, desde hace unos años, es el Festival Arte entre Gigantes, organizado por la Orquesta Ciudad de la Mancha, hace unos meses, lo conocíamos en profundidad, pero hoy, bueno, ya que estamos a punto de vivirlo, desde el próximo lunes, queremos, bueno, pues conocerlo un poco más, con sus protagonistas, con sus invitados, para ello están con nosotros, Fernando Bustamante, director de la Orquesta Ciudad de la Mancha, Mercedes Sánchez Manjabacas, presidenta y directora de los cursos formativos, bienvenidos a los dos. Muy buenas noches. Y buenas noches. Bueno, Fernando, pues, lo comentamos siempre, en lo que son las presentaciones de este festival, fuisteis unos, yo creo, osados, soñadores, no sé cómo lo vamos a definir en 2020, abrir las puertas, de una cita de estas características, de la que ya se cumplen cuatro años. Sí, muchas veces sonamos, yo incluso me escucho repetitivo, cuando, pues, resaltamos, acentuamos ese hecho de, de habernos lanzado en 2020, ¿no? En ese año de, que todos conocemos, de pandemia, donde se empezaba a abrir muy poquito a poco, pero evidentemente, si hubiésemos hecho un estudio de mercado, no sé si hubiese sido la mejor, la mejor fecha para, para abrir un festival, pero el caso es que yo creo que eso, en, en vez de ser un obstáculo, fue un impulso, para nosotros también nos creó la gente, yo creo que estaba ávida de cultura, de espacios, de salir al aire libre, era una propuesta novedosa, y yo creo que también creó una fidelidad con el público, que para nosotros ha sido muy positiva, que es algo de lo que más valoramos en este festival, y que, que nos hace sentir muy, muy orgullosos, de haber tenido ese valor, y sobre todo el valor no es hacerlo una vez, el valor es hacerlo, cuatro veces en este caso, y muchas veces cuatro, pues puede parecer un número pequeño, para yo que sé, aquí hay asociaciones con, con años de historia, cientos de años de historia, ¿no? Y cuatro, pues es algo, una minucia, ¿no? Pero sostener cuatro años un festival, yo pienso muchas veces en 2024, hacemos una quinta edición, para nosotros es un paso de gigante, somos una asociación pequeñita, pero con mucha, mucha, mucha ilusión. ¿Cómo definirías, o qué tiene este festival, Fernando, que lo hace diferente a otras citas? Yo no sé, quiero decir, en Kriptana, tenemos un pueblo, ya lo conocemos, con una cultura impresionante, con unos espacios para la música, para el arte, para el teatro, increíbles, yo no lo sé, tampoco creo que sea un valor, o algo, una medalla que haya que colgarse, pero, no sé si ha existido antes, no lo sé, todo está inventado, pero no sé si ha existido un festival, con días, de días consecutivos, donde cada día consecutivo, tengas un espacio diferente, donde se mezcle gastronomía, vino, música, conciertos muy diversos, muy diferentes, donde, de verdad que todo el mundo puede, puede elegir su concierto, mezclados con cursos de formación, o sea, no lo sé, fuera de Kriptana, seguramente sí, formación más, más festivales, pero, aquí no lo sé, si, si hemos acertado con esa fórmula, pues bienvenida sea, no es ni para presumir, ni para no presumir, yo creo que tenemos un pueblo muy rico, donde todo tiene espacio, y siempre lo hemos dicho, venimos a sumar, a sumar nuestro granito de, de arena, a esa gran oferta cultural, de por sí que ya tiene, el campo de Kriptana. Y es casi, Fernando, terminar una edición, y ponerse a pensar, en la siguiente, porque, claro, lo vamos a hablar ahora, un poco con el cartel, contar con, bueno, pues con grupos, o con personas como las que, que vienen, no debe de ser fácil, a la hora de, configurar también sus agendas, ¿no? Sí, sí, no es nada fácil, de hecho has dicho, es terminar una edición, y empezar otra, y con todo el respeto, casi te corrijo, es estar, mientras estás organizando una, muchas veces estamos, adelantando, otra edición, o intentando iniciar un contacto, porque son, intentamos traer, el objetivo del festival, siempre ha sido traer, primer nivel, ¿vale? Además estamos en un pueblo, para bien, muy exigente, en ese, en ese sentido, y al final, pues, claro, con unos números, que van creciendo, pero unos números, casi siempre también limitados, entonces, a ver, a veces el hecho de llegar antes, de llegar primero, de hacer un scouting, como se suele decir en fútbol, también importante, de dónde podemos llegar, a qué artistas, podemos llegar, o este artista, antes de que llegue en otros festivales, a lo mejor con más nombre, con más presupuesto, intentar llegar nosotros, o este artista, que es muy prometedor, que en X años, puede ser que se duplique, triplique, su caché, podamos llegar a él, entonces, yo en mi móvil, y tengo una nota, ahí donde voy apuntando, donde voy dejando ideas, y yo en mi parcela, Merce, seguro que con el curso, pues, está siempre, en el durante, ya estás haciendo, propuestas de mejora, para el año que viene, y todo el grupo de trabajo, que tenemos, que es impresionante. Bueno, pues una semana, además intensa, como bien comentamos, donde tienen lugar, unos cursos, formativos, desde el lunes, hasta el domingo, los que se encarga, Mercedes, y un poco, Mercedes, lo que le comentaba, también a él, siempre hay que, intentar, buscar, pues, redoblar, aquello que hemos conseguido, un año, pues, intentar mejorarlo, para el siguiente, no sé si en los cursos, pasa un poco lo mismo. Claro, por supuesto, siempre buscamos mejorar, hacerlo más atractivo, más, 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 más atractivo a la gente, más, más atractivo a la gente, y que bueno, pues que cada año, podamos disfrutar más de, de todo, ¿no? Somos casi nuevos en esto, ¿no? Como decía Fernando, pues, llevamos cuatro años, y bueno, pues año a año, vas viendo que, que se puede mejorar, y que se puede hacer, pues para que los años, o sea, cada año, los alumnos que vengan, se vayan más contentos, y quieran repetir, de hecho, este año, la mayor parte, de la matriculación, es de alumnos, de años pasados, que bueno, que, que siguen viniendo, que han quedado muy contentos, y que repiten, así que, y que más allá, a merced de los instrumentos de plectro, el curso plantea, otro tipo de instrumentos, ¿verdad? Claro, las especialidades que se ofertan, son instrumentos de, púa, guitarra, y piano, y aparte de, de las especialidades instrumentales, pues también ofrecemos, una formación paralela, de talleres, ¿no? Una formación complementaria, para los alumnos, y además, para los alumnos de guitarra, y de púa, se oferta también, la asignatura de orquesta, para que, bueno, que puedan experimentar, todas las, facetas posibles, ¿no? Las clases individuales, las clases grupales, la formación complementaria, que, que hacemos con los talleres, también, bueno, pues la asistencia a los conciertos, intentamos también, para los alumnos, más, más jóvenes, más pequeños, pues, ofrecer actividades de ocio, y tiempo libre, para que, bueno, tengan también, sus momentos de desconexión, y de distracción, y, y bueno, cada año intentamos, pues, completar eso un poco más, o, añadir, diferentes, cosas, nuevas actividades, diferentes, que puedan resultar, atractivas, para, ¿Qué profesionales tenemos este año, Merce, que nos van a visitar, o acompañar? Pues, en la especialidad de piano, tenemos a, a Mario Mora, profesor del, Conservatorio Superior de Albacete, en la especialidad de instrumentos de púa, tenemos a Fernando, Bustamante, a Mari Carmen Simón, también de aquí, de, de Campo de Criptana, y a Marta Escudero, y en guitarra, tenemos a, Pedro Mateo, y Marco Smiley, que también nos han acompañado, otros años, y este año, como novedad, tendremos con nosotros, a Yudica El Perboa, o bueno, el, el apellido francés, es un nombre francés, y, yo de francés poco, eh, que, que nos acompañará, también, eh, este año, como decía, es un guitarrista, pues, de, de primer nivel, profesor en el, conservatorio de, Ginebra, creo, ahora mismo no recuerdo bien, porque, eh, si, de bailar los currículas, sí, pero, sí, una figura muy importante, y muy reconocida, en el mundo de, la guitarra clásica. Y esto se complementa, con talleres, como bien, sí, decían, ¿verdad? Son talleres, de, de formación complementaria, eh, sí, pues, bueno, cada año, intentamos enfocarlo, de una forma diferente, y ofrecer, pues, diferentes, o sea, diferentes tipos de formación, ¿no? Los primeros años ofrecimos fisioterapia, presencia escénica, eh, taller de dirección de orquesta, también hemos hecho, bueno, diversos talleres, este año lo hemos enfocado, en, en el tema de las redes sociales, de, de la divulgación, ¿no? Y habrá un taller, eh, de, de divulgación, de, de cómo contar la música, para, para los alumnos, para, enfocado a las redes sociales, ¿no? Y otro de, de fotografía para, para artistas, ¿no? Bueno, pues, cómo gestionarte tú, al principio, tú, tus propias fotos, para tus currículum, para el cartel de tu concierto, ¿no? y, para los alumnos más pequeños, tenemos un taller de sound painting, eh, que sería algo así como colorear la música, eh, que bueno, pues sería como improvisación, y, y, y ya está. La verdad es que, mucho y muy variado, para grandes, pequeños, jóvenes, alumnado, Merce, que sobre todo, bueno, pues trabaja las mañanas, ¿no? Los cursos o un poco... No, trabajamos todo el día. Todo el día, ¿no? Todo el día, solo tenéis de ocio en el concierto en sí. Claro, claro. Bueno, a ver, intentamos buscar ratito, buscar alguna tarde libre, sobre todo también, pues, por los más pequeños, ¿no? Como decía, pero, sí, por las mañanas, se dan las clases de orquesta y los talleres, y por las tardes, las clases individuales. Muy bien. Dependiendo del día, pero bueno, por lo general. Matrícula sigue abierta, supongo, ¿verdad? Ya se cerró. Ya se cerró. Bueno, pues entonces... Bueno, si hay algún rezagado, lo aceptamos. Ya lo sabe que... Lo aceptamos. Arte entre gigantes, ¿verdad? Arte entre gigantes, del 14 al 20 de agosto, en nuestra web está toda la información. Muy bien. Pues ya lo saben, para aquellos, por si acaso queda algún honesto, pues que lo tengan en cuenta. Y a eso se complementa, evidentemente, pues con lo que son los grandes espectáculos de los cuales hablábamos, los conciertos. Fernando, que además, como bien decías, siempre intentáis combinarlos, con lugares emblemáticos, con espacios, si pueden ser al aire libre, bien, y si no, bueno, pues en lugares, pues ligados a la cultura del pueblo. Sí, muchas veces son más las ideas que vienen a nuestra cabeza, que luego, en el momento práctico, las cosas que se pueden hacer, porque al final, alguien puede decir, jolín, este sitio es súper chulo, vale, pero como controlas aforo, como no controlas aforo, como controlas el tráfico, hay ruido, no hay ruido, este perfil de concierto, se adecua para este perfil de... son un montón de cosas, ¿no? Pero por suerte, por una gran suerte que tenemos en Criptana, es que tenemos sitios, y tenemos sitios preciosos, intentamos eso, que sea bonito, pero también que el concierto que va ahí, tenga alguna conexión, a veces por similitud, a veces porque sea algo que rompa, ¿no? Yo en mi cabeza, ojalá algún día lo pueda hacer, tengo ideas así como muy chocantes, que me encantaría, ¿no? Hacer algo, yo que sé, de música antigua, vamos a decir, en un sitio súper moderno, cosas que choquen, ¿no? Cosas que te llamen la atención, pero como digo, no siempre la idea, luego empezamos a poner allí los peros, ¿no? Porque, pero bueno, tenemos la gran, como digo, aunque sea un poco redundante, de tener sitios muy especiales, y bueno, pues algunos que surgieron así de casualidad, como se me viene a la cabeza, la sala de embotellamiento del vínculo, que fuimos Merce y yo, y donde se nos ocurrió que eso podía ser un posible, un posible escenario, y pues esta es la cuarta edición que vamos a ir allí, y luego sitios emblemáticos, 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 perdón, como el Cerro de la Paz, o... Recuerdo la biblioteca. La biblioteca también, vimos allí un sitio, oye, pues para ese tipo de concierto, claro, no lo podíamos sacar al aire libre, en mi cabeza siempre, y en la de todo el equipo, es como, ¿qué rincones puede haber, no? Bueno, vamos a hablar de los rincones de este año, de los espectáculos, empezamos 15 de agosto. Pues empezamos aquí, tenemos un poquito la programación que nos va a ir guiando, pero sí empezamos en una fecha, yo creo señalada en toda España, el 15 de agosto, en el Teatro Cervantes, con un concierto para nosotros muy, muy especial por varios motivos, Abraham Cupeiro y Orquesta Ciudad de la Mancha. Abraham Cupeiro fue uno de los artistas que nos acompañó en ese año 2020, que se prestó, y que también en esa época, los artistas estaban deseosos de que se les llamara, porque claro, se canceló y se paró todo, y fue un artista que más allá del concierto que fue memorable en el Cerro de la Paz, nos generó un vínculo, una magia, un algo especial con nosotros, con esta tierra, él está vinculado también mucho a la Mancha, aunque es gallego, y desde ese día quedó la semilla de poder hacer algo con Ciudad de la Mancha, y Ciudad de la Mancha como organizadores, como anfitriones, pues vamos a traer su espectáculo Sonidos Olvidados, donde pues hace eso, trae sonidos del pasado, sonidos anclados en nuestros antepasados de millones de años, con instrumentos históricos de millones de años, y trae esa actualización al presente, un espectáculo muy íntimo, pero muy, no sé, muy atractivo al oído y a la vista, o sea, es que muy, muy, muy atractivo, donde va a tocar instrumentos, que solo el hecho de verlos, ya impacta. Recuerdo que era un músico que tenía una colección, una vasta colección de instrumentos. Sí, él tiene una colección de 200 instrumentos, de los cuales toca 100, y construidos por él, no quiero equivocarme, pero no sé si eran 50 o 150, ¿vale? O sea, una barbaridad, es una maravilla, de espectáculo, y este es muy, muy, muy llamativo. Entonces, lo dicho, el pistoletazo es con un concierto más que especial. La Tres Cervantes, que es de agosto. Eso es. Y pasaríamos el 16 al Pósito Real, también el año pasado inauguramos ese espacio, inauguramos, digo, dentro del Festival Arte entre Gigantes, el Pósito Real, con el cuarteto Cantoría. Cantoría es un cuarteto vocal que se dedica a la polifonía vocal del Renacimiento Ibérico. Es un cuarteto joven, con una frescura, acercando ese repertorio de los siglos XV y XVI, en un formato muy, muy atractivo. Igual, yo quiero que quede claro, yo creo que no hace falta presentación, es un cuarteto que suena mucho, quiero decir, que está subiendo, como se suele decir, subiendo como la espuma, con una agenda de conciertos nacional e internacional muy grande, que se han juntado entre Murcia y Barcelona, tienen su sede más en Barcelona, se conocen en las MUC, y que están haciendo una carrera trepidante. Insisto, con un repertorio muy, muy, muy atractivo, pero muy atractivo, de la época donde se hablan de cotilleos, de pasiones, de política, de un montón de cosas. Yo lo, vamos, todos, tenemos creo que un cartel muy chulo, pero... ¿Con los folletines? Sí, sí, que era, yo que sé, que podría ser casi eso, decía, pues la revista del corazón de la época, o algo así, ¿no? Pues, quien quiera, los invito, porque es un concierto muy, muy especial. Y para especial, pues, también tenemos el 17 de agosto, con nuestro característico concierto, que, a una gastronomía y música, donde intentamos viajar a través del oído y del paladar, ¿no? Hicimos Cuba, hicimos Portugal, hicimos Argentina el año pasado, volvemos a uno de nuestros principales patrocinadores como Restaurante Las Musas, con Carmen y Quique, un dúo de voz y guitarra muy, muy potente, jóvenes, pero pisando muy, muy fuerte, que nos presentan amarraditos, canción de ida y de vuelta, y hemos intentado, junto con Restaurante Las Musas, crear eso. La ida y la vuelta, canción de ida y de vuelta, es la que une o traza un puente entre España y Hispanoamérica, y eso es lo que se va a intentar hacer también, a través de los platos, y de la voz de Carmen y la guitarra de Quique. Es una joya de dúo, de verdad, animo a todos a que vayan, a que los sigan en YouTube, donde suben sus vídeos, en redes sociales, es algo muy, muy, muy especial también. Y pasamos el 18 de agosto, a otro lugar, para nosotros mítico, y muy importante, como son Bodegas El Vínculo, con otro de nuestros patrocinadores fundamentales, un concierto que se hace, dentro de las jornadas de música y vino, con el apoyo del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, fundamental para que estos conciertos, y este nivel, lo tengamos en este festival, con Antonio Serrano, Daniel Ollarzabal, y Pablo Martín. Armónica, Clave y Fender, y Pablo Martín al contrabajo. Tres músicos estratosféricos, o sea, de un nivel increíble, que además son tres músicos, para mí, que tienen un valor añadido, y es que, hacen clásico, hacen jazz, hacen pop, hacen rock, hacen todo, y presentan un espectáculo, muy, muy interesante, que es Bach, y Bach. El segundo Bach, entre comillas, entonces, es una primera parte, donde presentan, un Bach, desde un lado, desde un punto de vista interpretativo, más historicista, vamos a decir, cambiando lo que sería el violín, o la flauta, por la armónica, que es un instrumento, que en la época no existía, y en la segunda parte, cambian, el clave, Daniel Oyarzabal, deja el clave, y coge el Fender Rhodes, que tiene otro tipo de timbre, otro tipo de teclado, y se van a su visión, del Bach, más jazzístico, es muy original, además da, pues todos los que somos músicas, siempre decimos, que en Bach está todo, y eso es, eso es una muestra, auditiva de ello, Bach, lo puedes coger, lo puedes convertir, en lo que sea, y sigue funcionando, porque es música, de una perfección, inaudita, es el padre, de todo, es un concierto, muy muy especial, me suena que este espectáculo, de hecho fue nombrado, mejor espectáculo, en el año, no me quiero equivocar, pero 2020 algo, y acabamos también, con otro de nuestros lugares míticos, como es el Cerro de la Paz, con Chico Pérez, Chico Pérez viene en formato quinteto, Chico Pérez es un pianista, flamenco, joven, pero con una proyección, increíble, con numerosos premios, con colaboraciones, con artistas de primera, y que parte del piano flamenco, pero que se va al blues, se va al jazz, se va al clásico, y como digo, viene en su formato más, más numeroso, con chelo, batería, voz, y bajo, eléctrico, un lugar, yo creo, pues, yo creo que va a mezclar el lugar, con el tipo de música, pero increíble, y aquí destacar también, que gracias a otro de nuestros patrocinadores principales, como es Grupo Huertas, después de ese concierto, y como colofón final, entre todos los asistentes, nuestros abonados, el curso, toda la familia que somos arte entre gigantes, habrá una degustación de vino del grupo Huertas, después, en el mismo Cerro de la Paz. Lo digo así rápido, pero como decías, esto es un año, más de un año de trabajo, de todo, a la Orquesta Ciudad de la Mancha, y yo creo que tenemos cinco conciertos, que de verdad, es que cada día, cada año lo digo, pero no, si lo hubiese firmado, o lo hubiese soñado, no creo que estaría ahora mismo diciendo estos nombres, que están en campo de criptana. Concierto para todos los gustos también, y bueno, diferente a lo que estamos también acostumbrados, y sin lugar a dudas, bueno, pues que es por ello, por lo que yo decía al principio, que llama mucho la atención este festival. Las entradas, bueno, siguen a la venta, arteentregigantes.es, están todas, excepto la de las musas, ¿verdad? Claro, en globalentradas.com, a través de la página web del festival, de arteentregigantes.es, ahí tienen toda la información, las entradas se hacen a través de globalentradas.com, y se venden eso, todos los conciertos, menos el de las musas. Hay abonos de esos cuatro conciertos, igual que el año pasado, que funcionó muy bien, y si no, pueden sacar sus entradas individuales. El concierto de las musas, se hace con una reserva, en el número de teléfono, de Restaurante de las Musas. Muy bien. Bueno, y como bien estabas comentando, esto no sería posible también, sin la colaboración de muchos patrocinadores, de muchas empresas, que apuestan por todas estas citas, ¿verdad, Fernando? Eso es, para mí, lo más emocionante, es que esto pueda salir por el trabajo de un grupo humano increíble, de la Orquesta Ciudad de la Mancha, de un trabajo totalmente altruista en agosto, que podríamos estar de vacaciones, y con un apoyo increíble de las instituciones públicas, como es el ayuntamiento, como es este año, tenemos un importante patrocinio de turismo de Castilla-La Mancha, como es ese plan de sostenibilidad, pero también por el apoyo fundamental de las empresas privadas, no me quiero dejar a ninguno, ya he hablado de nuestros principales patrocinadores, como son Bodegas, El Vínculo, Grupo Huertas, Restaurante Las Musas, tenemos a Noblog Streams, tenemos a Casa Rural Vamos Allá, tenemos a Coca-Cola, a la Federación Española de Guitarra y Plectro, y también a Cerveza Salvaje, que no me quiero olvidar de ellos, que además nos han ayudado mucho, y en momentos también críticos, donde necesitamos algo, descuelgas el teléfono, y ahí están, y me acuerdo de María Manjavacas, de Miguel Ángel Mellado, que nos ayudaron en nuestra presentación en Madrid, a finales de mayo, súper especial, y de verdad, descuelgas un teléfono, explicas el proyecto, y aunque no te conozcan, o si te conozcan, por Criptana lo hacen, y para mí me emociona, de verdad, me emociona, porque esto es puro romanticismo, por ir para el pueblo, por ir para la comarca, y gracias, 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 y nunca daremos suficientemente las gracias. Muy bien. Bueno, lo saben señores, tienen yo creo una cita toda la semana que viene, si no tienen planes, bueno, pues todavía están a tiempo de conseguir entradas, de vivir lo magnífico que nos van a presentar todos estos artistas, que Ciudad de la Mancha, que Orquesta Ciudad de la Mancha nos plantea, y que bueno, pues hacen grande, como bien decía Fernando, la cultura y la música en nuestro municipio. Pues que se dé muy bien chicos. Muchísimas gracias, y gracias a vosotros, a Mancha Centro, a los medios que nos ayudáis a que esto llegue, porque esto es para que llegue a la gente y a las casas. Pues ahí estaremos acompañándoos, y le he dicho que se dé muy bien, y a por la quinta edición. Vamos a por la cuarta, y después... A por la quinta. Gracias chicos. Y a vosotros. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.